¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un video con mucha actitud, con muy buena vibra. Tengo dos micrófonos, uno para mí y otro para la persona que nos va a preguntar. Vamos a ver cómo reaccionan. Oye, Brandon, ¿cómo va el COVID allá en Chihuahutla? Me colgó a la verga. A ver, échate, a ver si eres locutora, échate algo que sueles decir en radio con voz acá de locutora. Ah, bueno, pues es muy simple. Hola, ¿cómo están todos? Saludos a toda la gente de Tulancingo y Hidalgo. Les habla Arianna Masín desde Pachuca. Y bueno, pues estamos en cuarentena, pero pues esto nos da mucha oportunidad a conocer gente como Julio Llero, que le mandamos un saludo hasta donde está emprendiendo y a toda su comunidad de astronautas. Así que a él le dedicamos una canción. La canción es Happy y espero que les guste. Ya son exactamente las 7.45. No le cambien. ¡Pasa madre! Bienvenido a esto que se llama Llamando a Seguidores. Y amigos, puse una historia que me dejaran sus números de teléfono. Aquí los tengo en mis historias. Entonces, vamos a hacer algunas llamadas. Vamos a llamar a algunos fans. No sé si sean emprendedores, no sé qué sean. También ya llamamos a algunas personas que comparan el curso. Pero bueno, vamos a hacer algunas llamadas. A ver, vamos a llamar a una chica que se llama Gaby Cruz. Obviamente no le estoy llamando desde mi número. Estoy ocupando otro. Vamos a ver si se emociona. De broma, ¿de qué le podemos hacer? De que, oye, ya tenemos los resultados. Usted tiene COVID. La onda de decirle. Bueno. Buenas tardes. Disculpe con el señor Cruz. ¿De parte de quién? Le tenemos las pruebas del COVID. Esta cosa es real, hijo. No, estoy equivocado. Gaby, soy Julio Yero. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Yo nunca he pedido esa prueba. Sí, como de que yo no pedí la prueba del COVID, señorita. Me agarraste por sorpresa, señorío. Aquí está. ¿Con quién estás? Con mi hermana. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Citlali. ¿Cómo estás, Citlali? Bien. ¿Qué le quieren decir a todos los que están viendo este video? Que eres, eres el mejor. Eh, Citlali, qué bonita. Ya estoy pasando mucho. Eh, qué chingón. No, pues bueno, ya me voy. Nada más quería llamarles poquito, ¿ok? Eh, gracias. Adiós. Se cuida. Bonita noche, bye. Ahí tenemos, amigos, astronautas contentos, astronautas felices. Ahí luego voy a hacer lo del COVID otra vez, a ver qué dice. Se llama Silvana. Busón de pobo. Oh, pues no me contestó. ¿Cómo es posible que no me quieran? Busón. El appellation. Vamos a hacer la broma del COVID que llamamos para entregarles su prueba del coronavirus. Voz mamadora, voz mamadora. Eh, señorita Zaira. Señorita Zaira. El número marcado no está... Mucho, mucho más tarde. Bueno. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Eh, llamo para entregar unos resultados del COVID. ¿Cuál es Julio? Sí. Bueno. ¿Quién tiene hambre? ¿Cuál es Julio? ¿Cuál es Julio? Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Cuál es Julio? ¿Cuál es Julio? Corre, perra, corre. Disculpe, señor. Sí. Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. Hola, Julio. ¿Cómo sabes que soy yo? No puede ser. ¿Cómo estás? Ay, bien. Ay, ¿no te emocionaste? Sí, sí me emocioné. No, sí, se escucha un buen. ¿Cómo estás, Fex? Obvio, obvio, obvio. Nos conocimos en una convivencia en Aguascalientes. ¿Cómo estás? ¿Qué nos platicas? Toda la gente está escuchando tu bella voz, ¿eh? Hola, ¿qué onda? Estamos grabando un nuevo video. ¡Ah! ¡Sí! ¿Nos vas a invitar a la Feria de Aguascalientes? Hasta el próximo año. O sea, yo no voy a ver, ¿o qué? No manches, es la mera cosa buena de Aguascalientes. Sí, sí. Aquí echando chisme con los seguidores de Instagram. ¿Qué onda? ¿Ya tienes novio, Fer? No. ¿Autorizas que pongamos tu celular en mi canal de YouTube para conseguir tu novio? Sí, sí, fíjalo. Amigos, aquí está apareciendo en la pantalla el celular de Fer. Es emprendedor, amigos. Astronauta. Es astronauta. Está bien sabrosa. ¿Qué más, Fer? ¿Podemos hablar? Es de Aguascalientes. ¿Ya lo puse, Fer? No sé cuánto gente te va a llamar. Ay. Que te manden WhatsApp. Esta cosa es real, hijo. Ay, pues nos veamos, Fer. Éxito en la búsqueda de tu novio, de tu novio emprendedor. Amigos, llámenle a Fer, llámenle un chingo a Fer a ver qué. Aunque no anden con ellas, así llámenle a ver para molestar nomás. ¡Señoras, fíjole! ¡Está leyendo la Biblia! Si tuvieras... Llamada de emprendedores. Llamada de emprendedores. ¿Bueno? ¿Quién habla? Eh, me llamo Elena. ¿Qué onda, Elena? ¿Cómo estás, prima? Soy tu primo de los United. Ah, ya sé quién eres. Yo te conozco. ¿Quién? Pues tu primo, ¿no? ¿Qué eres, Julio? No. Me llamo Héctor. Hola. Hola, mucho gusto. Ay, me sorprendiste. Oye, ¿de dónde eres? Soy de Lerdo, Durango. ¿Ok? ¿Conoces? Obviamente, prima. Pues, allá nos vemos, ¿sí o no? ¿Cuándo vas a visitar? Pues tú dime, prima. Ya me olvidaste. Ya no me imitas a la carne asada. Este el coronavirus no me deja. No, prima. No, está bien duro ese pedo. ¿Cómo va mi tía? Ahí va, ¿o qué? Ahí anda. Ahí anda. ¿Con las borregas, o qué? Sí, te mando saludos. Andándole de comer a las gallinas. A huevo, prima. Bien chambedora mi tía. Sí, te mando saludos. Ay, ¿me la saludas? Dígale que la extraño. Que a ver cuando me hace un... Ahí un... Una gallinita. En chicharrón de puerco. Sí, yo le digo. A ver, mija. ¿Te cuidas? ¿Me saludas a mi tío? Sí. Órale, así la hacemos, prima. Oye. ¿Qué onda? ¿Estás grabando? Solo es así, nomás. No, pues estamos grabando, claro. Ay, la verdad no la creí. Dije, voy a poner mi número y ya. ¿Qué onda? ¿Qué onda, prima? ¿Quieres que te consigamos un novio aquí con todos los seguidores? Sí. Ah, no, ya tengo, gracias. Pero, pues, es como uno de repuesto. ¡Ah, suma! Nos vemos, prima. ¿Se cuida? Sí, saludos y gracias por marcarme. De nada, prima. Te cuidas. Bye. Sí, bye. Chau, chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.